Vamos a respirar profundo, porque yo sé que este tema no le gusta a muchas personas, ni a los pequeños comerciantes, ni a los residentes. Y es esa posibilidad de que aumente la luz. Y esto, ¿qué puede representar para los pequeños y medianos comerciantes que o tendrán que aumentar el precio de sus productos, tendrán que despedir empleados, o tendrán que cerrar puertas? Y siempre se ha dicho que los pequeños y medianos comerciantes son la base de la economía en Puerto Rico. Jorge Arguelles y Tomás Torres Placa con nosotros para hablar acerca de las consecuencias o posibles consecuencias de que esto sea aprobado por la jueza. Buenas tardes, Félix. Como tú acabas de señalar, estamos pronosticando un aumento de un 13% para el próximo año 2020, que podría alcanzar hasta el 47% para el 2024. ¿Qué significa eso para un comerciante? Que un comerciante que actualmente está pagando mil dólares de luz, terminaría pagando mil quinientos en el 2024. Y como consecuencia de eso, como tú acabas de señalar, pues lógicamente ese aumento tendrá que pasárselo al consumidor. Así que no es solamente el comerciante el que se va a ver afectado, se va a ver afectado el consumidor y se va a ver afectado también la nómina de ese empleador. Lo veo molesto, lo siento molesto. Pues claro que estamos molestos, porque es una cosa que no tiene ningún sentido. Y no vemos que se haya tomado en serio las consecuencias que puede tener esto. Y eso es un estudio que realizó o comisionó Tomás Torres Placa al economista Ramón Cao García, como economista con mucha credibilidad en este país. Usted representa a los consumidores. ¿Esto qué podría representar no tan solo para los comerciantes o empresarios, sino para todo el país? Porque en esto siempre hay una cadena dominó. Pues saludo Félix y saludo Jorge. Pues cuando comisioné este estudio al doctor Cao, le pedimos que nos hiciera un análisis de tanto el impacto del costo de producción, como el efecto en la inflación, como el efecto en el Producto Nacional Bruto, el efecto en el empleo y el efecto en el mismo consumo de electricidad. Y para darte un resumen, la tasa de inflación se duplicaría. De los pasados, el promedio por los pasados 10 años, la tasa de inflación sufriría un aumento de un 233%, o sea que se duplicaría la tasa de inflación. Eso tiene un efecto dominó a través de toda la economía. En cuestión del Producto Nacional Bruto, que es la economía, o sea el Producto Nacional Bruto mide cómo se mueve la economía, pues ha bajado alrededor de cerca de un 14% por los pasados 10 años. Pues en el mejor de los casos, que es un aumento moderado, se proyecta en el estudio que el crecimiento del Producto Nacional Bruto no habría tal crecimiento, sino que habría un decrecimiento de un 12% en 5 años. Así que el propósito de la propuesta no se cumpliría, porque tampoco la propia autoridad energética se podría afectar. Oye, y Promesa tiene un mandato de promover el crecimiento económico, y en el mejor escenario el crecimiento económico se afecta negativamente un 12%, y en el peor escenario un 22%. En cuanto a empleos, tienes en el mejor escenario propuesto en el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal, que considera este acuerdo, tendrías una pérdida de 67 mil empleos. Ese es el escenario bueno, según el plan fiscal. Y en el peor escenario, 170 mil empleos. O sea, aquí debemos de evaluar cómo este plan fue aprobado, debemos de evaluar el nivel de diligencia que hubo. Acabamos de ver que otro monolime, otra aseguradora, se sumó al grupo. Claro, ¿quién no se va a sumar? Si van a tener unos ingresos sustanciosos a cuesta de lo que pagarían los consumidores. Ahora, el informe provee una alternativa, una solución, que es un aumento de 1.91 centavos, que provee un servicio a la deuda de 281 millones, con un interés de 25%, que equivale a un pago de principal de 4.7 billones, más los intereses a 40 años. ¿Y ustedes cuál va a ser la estrategia que van a desarrollar? Porque hay una posible solución. Bueno, lógicamente tocaremos base con el gobierno para que le ponga la atención que esto amerita. Pero para que tú tengas una idea, Feli, para el detallista o el mayorista, esto significaría un aumento de 2.71% de su costo operacional, lo que se acompaña de un aumento de 33 centavos por kilovate o hora, cuando ahora se paga un promedio de 23. O sea, 10 centavos adicionales y eso asumiendo que no hayan otros factores como un aumento en el petróleo y demás, que también afectaría ese porciento. Así que no estamos hablando de que se va a aumentar ligeramente, estamos hablando de que se van a perder, como acaba de mencionar Tomás, muchos empleos y muchos comercios pequeños que van a tener que cerrar. ¿Y el costo de energía eléctrica? ¿Qué porciento representa en gasto de operaciones para cualquier comerciante? Depende de la operación del negocio, pero para que tengas una idea, una estación de gasolina típica puede gastar entre 3.000 a 4.000 dólares mensuales de energía. Si partimos de la premisa de lo que te acabo de decir, que esto podría aumentar su costo operacional en 2.72%, pues prácticamente le estás llevando la ganancia ahí. Usted como representante de los consumidores de la Junta de Gobierno, ¿tiene las manos atadas? Bueno, pues mira, le estamos haciendo un llamado tanto a la gobernadora como a la Junta de Supervisión Fiscal a que retiren ese plan para revaluar esto de nuevo, traerlo de nuevo a la mesa, a base de este estudio, comenzar un diálogo para ver cómo podemos seguir hacia adelante, pero que no sea subiendo la luz 10 centavos, que no sea perdiendo 176.000 empleos, y que no sea disminuyendo la economía de Puerto Rico, 22% más de los pasados 14 que hemos perdido en los pasados 10 años. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, como siempre todos los lunes, tratando de tocar estos temas que afectan sobre todo a los pequeños y medianos comerciantes, que son prácticamente la base de la economía del país. Otra vez, gracias por estar con nosotros.